Sebi, ¿qué creen? No estaba grabando un... ¿No es? Se está formando una nube tóxica ¿Cómo? ¿Qué pasa si estás viendo? 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 Ah, eso es algo más pequeño. ¿Qué pasa si se está viendo? Es así. ¿Ampú no te tengo que ver si sea una de más? ¿Qué pasa si no te puedes ver si te has visto? ¿Qué pasa si tú te vas a ver si te has visto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.